Radio 5, Cádiz, música. Nuestro espacio de entrevista lo dedicamos este jueves a la música y es que el cantautor gaditano Fernando Lugo acaba de sacar disco para seguir, es su tercer trabajo y para presentárnoslo está hoy en los estudios de Radio Nacional de España en Cádiz. Fernando, muy buenos días y bienvenido. Buenos días por la mañana. Lo de que acabas de sacar el disco es prácticamente literal, ¿no? Sí, sí, ayer, ayer fue cuando salió, cuando empezó a rodar. Tú que eres el padre de la criatura, cuéntanos cómo es, qué vamos a encontrar en este para seguir. Para empezar me gusta decir que es un ramillete de buenas intenciones, porque es un disco que hemos hecho con mucho cuidadito, con mucho mimo, para que cada detalle esté en su sitio y esté bien cuidadito. Es un disco variado, porque a mí me gustan muchos tipos de música y me gusta que eso se... vamos, no es que me guste, es que sale solo, que eso se refleje en lo que hago, ¿no? Entonces se va a encontrar rock, blues, rumba también, puntito de bossanova, algún toquecito de jazz también, una cosita... vamos, apañar. En la variedad está el gusto, ¿no? Claro, exactamente. Y para quien te haya seguido en tus dos discos anteriores van a encontrar muchos cambios, tanto en la forma como en las letras. Sí, algún que otro cambio sí que hay, porque más que nada porque uno va aprendiendo por el camino, ¿no? O eso me gusta a mí pensar y sí que es verdad que hay otras sonoridades que antes no he trabajado, hay otras armonías que a lo mejor tampoco antes... Y algunas temáticas que las que he entrado más de fondo en estas canciones que no están las anteriores, ¿no? El disco lo has grabado acompañado por la banda bandida, ¿cómo ha sido el proceso? Cuéntanos un poquito. El proceso ha sido trabajoso, hemos estado casi dos años por eso de hacer las cosas con cuidado y también porque, bueno, al final en el disco ha participado un montón de gente, entonces, claro, coordinar agendas de la mía, la del estudio y la de los artistas invitados y los músicos no ha sido fácil, ¿no? Entonces por eso se ha dilatado tanto la cosa. Pero, bueno, ha sido siempre con mucha naturalidad. Íbamos grabando poco a poco, cada uno su parte y la cosa iba creciendo y ese proceso es muy bonito. A mí me gusta mucho, desde que la canción está en el esqueleto solo con la guitarra y la voz hasta que ves que va avanzando y tomando cuerpo, es estupendo. Y además sintiendo la complicidad de la gente que va grabando, ¿no? Que no es gente que llega a cualquier cosa, ¿no? La gente se ha implicado y eso yo creo que se nota, le da un calorcito que a mí me gusta. Aparte de la banda Bandita, ¿tienes también colaboraciones en diferentes canciones? Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, he invitado a gente a que me acompañe, ¿no? No sé, canciones las que yo me imaginaba, ¡ostra! Pues este pegaría. Y ahí está el Canca cantando y tocando la guitarra en una de las canciones. Chip y Javier Galeana de La Canalla también están. Antonio Toledo, guitarrista mítico, que ha tocado con Serrat, con Sabina, con Ruiz Vald, con Chano Domíguez. También tengo la suerte de que está ahí. Antonio Lizana, saxofonista tremendo de San Fernando. Jesús Bienvenido, también canta conmigo. En fin, y más gente. Ya que la gente busque, compre el disco y no olvide decirlo todo. Ahí está, ahí está. Bueno, la mejor forma de conocer un disco es escuchándolo. Así que si te parece, podemos escuchar un poquito más de este para seguir. Te regalo las preguntas que nos quedan por hacer para descubrir el mundo. Te ofrezco la magia y el misterio que encontré entre las hojas de un libro. Te doy placebos contra el desaliento, ideas para que te embriague el licor de la esperanza. Te doy lo que no es mío ni de nadie. Te ofrezco lo que no te atreves a pedir. Te regalo el olor a horizonte de mi mar, el olor a mar de mi aire. Te ofrezco la luz que busco a cada paso, el abrazo en cada meta. Te doy todo el oro del tiempo, el mapa de un tesoro que no buscas y un solo mandamiento. El disco lo has grabado a través de la fórmula del crowdfunding por el que futuros compradores adelantan el dinero para poder financiarlo. ¿Crees que ha superado ampliamente la recaudación necesaria para sacar el disco? Lo que me imagino que debe ser una satisfacción, porque cuando uno arranca un proceso como este nunca sabe por dónde acabará la historia. Sí, la verdad es que yo me tiré a la piscina un poco, porque como tú dices, yo tenía ese miedo de decir bueno, si yo lo intento, hago aquí promoción de la campaña de crowdfunding y al final la gente nos responde qué voy a hacer, qué vergüenza, me voy a quedar en mi casa cerrado un tiempo para que no me vea nadie. Pero qué va, al final la gente, a mí me ha sorprendido porque eran 39 días de campaña, bueno, pues en poco más de una semana ya habíamos alcanzado el objetivo mínimo que nos marcamos. Y bueno, yo feliz, como una perdida. Ahora estás en pleno proceso de promoción con dos actuaciones, creo, de este fin de semana en el entorno. Cuéntanos un poquito. Sí, pues este fin de semana estaré tocando el viernes en Jerez, en el Tabanco Cruz Vieja. Bueno, estaré acompañada por David León a la percusión, que es un percusionista tremendo. Y va a ser eso, el primer concierto de la gira, que es una cosa muy bonita, tiene una emoción ahí importante, porque algunas canciones todavía no han rodado en directo, entonces ve cómo va a responder la gente. Realmente es una sensación de vértigo interesante. Y después al día siguiente tocamos en Rota, en la sala Al Compás, a las 6 de la tarde, una hora estupenda para... Tomarse un cafelito, una cerveza... Y así da tiempo después de cenar, porque muchas veces uno toca tan tarde que después busca algo para comer y no hay nada por ningún lado. Pues el sábado sí vamos a poder. Y luego saldrás fuera, ¿no? Creo que también tienes citas ya programadas para... Sí, sí. Digo de memoria, al que quiera más concreción, que busquen en la página web, fernandolovo.es. Pero estaremos en Granada, en Valencia, Alicante, Barcelona, Sevilla, Madrid, Córdoba... Y bueno, el fin de fiesta de la primera parte de la gira será el 28 de noviembre en Cádiz, en la Central Lechera. Que va a ser un concierto que estamos preparando ya desde hace tiempo con muchas ganas, porque ese será con la banda al completo. Los títulos de los discos pueden no decir nada o decirlo casi todo. Creo que en tu caso estamos en el segundo. Tu primer disco se llamó Vengo, que parece una declaración de intenciones. Este tercero, para seguir, también suena a declaración de intenciones. Claro, sí. Un poco los títulos de los discos es lo que tú dices. Siempre Vengo era... Bueno, el primero, pues ya está claro, Vengo. El segundo en Crucijada. Es el momento de decir, bueno, a ver por dónde tiramos. Y este tercero para seguir, porque esa es mi intención. Seguir en la brecha y seguir creciendo y seguir acercando la música a la gente y la gente a la música. Y no está la cosa fácil realmente, ¿no? La cosa no está fácil para nada, pero bueno, precisamente por eso hay que echarle más creatividad, más imaginación, cuidar más lo que se hace para que la gente lo reciba con gusto, ¿no? Yo creo que un poquito esa es... No sé si es el secreto, pero sí esa es mi intención, ¿no? Que la gente que se acerque al disco o al disco o al concierto o lo que sea, se vea contento y diga, oye, mira, pues aquí hay un tío que... O un equipo de gente que han hecho las cosas con mimos y que, oye, pues qué bonito, ¿no? Yo supongo que cuando uno hace un disco todas las canciones son, como tus hijos, son queridas, ¿no? Pero no sé, ¿hay alguna a la que le tengas un especial apego por cualquier circunstancia? No sé. Es muy difícil, porque como tú dices, cada uno... Vamos, de hecho, además hemos intentado en este disco que no hubiera ninguna canción de relleno, ¿no? Que todas tuviesen su punto. Como vengo diciendo en algunas entrevistas, todas quizás podrían ser single, porque cada uno tiene un algo que es la diferencia de los demás. Entonces, no sé, además que cada canción, aparte, en el proceso de grabación y tal, también tiene tantas historias detrás que yo le tengo mucho cariño a las once. Bueno, vamos a escuchar la que vamos a escuchar ahora, con la que nos vamos a despedir, ¿cuál es? Creo que es Bendito Poniente, que aquí es donde me acompaña el canca, a la voz y a la guitarra, y Javier Galeana, de La Canalla, al piano. Pues para no interrumpirla, te agradecemos haber estado aquí. Ya los últimos segundos de este tiempo de información va a ser para escucharte. Olé, pues muchas gracias. Bendito Poniente, si pone remedio a este calor tan frío, de estar sin tus besos. Bendito Poniente, si se lleva ese sopor de andar sin tus mareas. Tu aire, tu aire, sé de dónde viene, prima tu aire. Tu aire, tu aire, tu aire, sé de dónde viene, prima tu aire. Bendito Poniente, bendito Poniente, es el que sopla, si se junta tu sombra con mi sombra. Bendito Poniente, bendito Poniente, será el que me ponga, el frescor de tus labios en la boca. Tu aire, tu aire, tu aire, sé de dónde viene, prima tu aire. Tu aire, tu aire, sé de dónde viene, prima tu aire.